Muy buenas a todos chicos y chicas, noticia más que importante que surgía hace unas horas Atención porque bueno, esto puede convertirse en algo muy hablado durante las próximas horas The Witcher 3, Wild Hunt, ya sabéis que lo recibimos a finales de este mes Bueno, concretamente la próxima semana recibimos este esperadísimo título Pero ya se ha puesto a la venta antes de tiempo en algunas tiendas Ya sabéis que es uno de los títulos más esperados en los próximos meses Hay muchísima impaciencia por parte de los jugadores La verdad es que no hay límite en la paciencia que tenemos que aguantar para esperar a un título como este Bueno, pues algunos privilegiados ya están disfrutando de esta nueva aventura de Giralde Rivia Ya que algunas tiendas han comenzado a distribuir copias del título de manera anticipada Una semana antes de su lanzamiento oficial Concretamente se trata de algunos comercios situados en, atención, los Emiratos Árabes Así que por tanto yo creo que, no creo que la mayoría de vosotros vayáis a ir hasta allí a por una copia Supongo que preferiréis esperar una semanita más, ¿no? Pero lo cierto es que dichos comercios han incumplido el contrato con CD Projekt La compañía polaca ya lucha para evitar que se produzcan spoilers en la red A través de los foros oficiales de The Witcher De modo que, bueno, se han comenzado a clausurar los hilos Donde los jugadores están soltando la verdad Información sobre el argumento de la aventura Advirtiendo además, bueno, desde la compañía Que van a tomar medidas contra aquellos que suelten spoilers antes del lanzamiento Han dicho, por favor, no generéis debate sobre los contenidos de cualquier filtración que podáis encontrar Os pedimos además que reportéis los hilos donde veáis destripes Esas son palabras de la compañía Piden que no se hagan noticias, ¿vale? Sobre argumentos y cosas que vamos a encontrar en el juego Quieren que sea una sorpresa para los jugadores Así que, de hecho, aquí no vamos a destripar nada, ¿vale? Que lo sepáis También deciros que hay una polémica en torno al primer gameplay Que se ha filtrado para Xbox One, ¿vale? De The Witcher 3 Porque el gameplay está a 720p Una resolución bastante menor A la que habían prometido desde el estudio Que era 900p de resolución O sea que ya hay polémica con ese tema Aunque CD Projekt dice que la versión de Xbox One Sí que va a tener 900p Así que, bueno, ya veremos qué es lo que pasa El caso es que esta filtración Este adelanto de ventas de The Witcher 3 Ha producido muchísima polémica Y vamos a estar pendientes de cualquier detalle Que se produzca al respecto A ver si alguna tienda de por aquí También suelta alguna copia del juego